Imperio Mulato Belleza y perfección Bienvenidos Hoy tus ojos conocerán la magia de la pasión Ya es tiempo de la revolución dancista Disciplina, pasión y talento Esfuerzo, dedicación y constancia Imperio Mulato Visando fuerte Dicen que he terminado la tierra Y se escondió entre dos mares Un tesoro es un álbum de montaña Y me va con feliz hacer la siesta Yo soy de allá, soy de Colombia Mi país de fe cambia por botones Que repare pa' los corazones Hay que descubrir su belleza Era cualquier amazón, no estoy descalzo Soy siempre que en las naciones El amor y las naciones De mi pueblo que me da su abrazo Esta es mi tierra La tierra que me da día Ya es lo bello de mi nación Esta es Colombia Ya es lo bello de mi corazón Ya es lo bello de mi corazón Pues también pasó La tributación Azul La tributación Naboraba de Colombia Vamos en la piragua del crucillo En la piragua punta Canto al hombre de los acordeones Yo vuelvo en una puñazo de la arena Y me levanta mi alma llanera De la guajira a las masones doy descanso Y sigo en mi piel las divasiones El amor y las canciones De mi pueblo genera su alazo Esta es mi tierra La tierra que me lo pida Esto es lo peor en mi nación Esta es Colombia La que yo llevo en mi corazón De aquello amor Muestra tu pasión Esta tierra que te violaste No la tengo un par de ver Ay Colombia En lo nuestro En lo nuestro hay que creer Esta tierra que no creo ilusión No da fuerza en el corazón Ay Colombia Si se puede Por el mundo muestra tu pasión Esta es mi tierra La tierra que me lo pida Esto es lo peor en mi nación Esta es Colombia La que yo llevo en mi nación Te quiero amor, te quiero amor, te desea tu pasión